Ahocha.info Ahocha.info Bueno, esto lo movieron los de Sustra y Aracunza en su momento, entonces hablaron conmigo y me dijeron oye, tú serías capaz o te interesaría o te gustaría o te seduce la idea de hacer un informe sobre la minería navarra y tal, porque ya estábamos viviendo el año pasado en un cambio radical, en muchas cosas que veíamos que la crisis avanzaba a unos ritmos increíbles bastante antes de la irrupción de la COVID. Dar un diagnóstico que esté basado en muchos puntos de vista, es decir, que esté basado no solamente en una visión del sector desde el punto de vista geológico o minero, propiamente dicho, o industrial, sino también histórico, social y político, basado en leyes y basado en las expectativas que tenemos de posibilidad de transicionar hacia un sistema que realmente garantice un mejor nivel de vida para todos, no para unos pocos. Muy enfocado a dar luz para que yo creo que los dirigentes, los políticos vean la situación desde un punto de vista más global y no solamente técnico. Y entonces lo que hemos hecho ha sido recopilar información, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista científico o técnico, para ver cuál es la situación, precisamente de la base que sustenta toda la pirámide social, que es la minería. Es el factor más importante porque sustenta toda nuestra forma de vivir. La minería ha pasado por varios episodios, desde hacer minería tradicional, casi artesanal, a estar influida por lo que es la revolución industrial, la parte especulativa de la primera y segunda década del siglo XXI y el impacto de COVID-19 con seguir las líneas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de la más cercanía, más contención, menos contaminación, y en vez de explotar los recursos, participar de su regeneración. Las energías renovables no han venido a sustituir nada, simplemente se han añadido al mix. El problema está que las energías no renovables, las fósiles, como no son renovables, pues eran finitas y entonces tienen un final. Y bueno, ya están llegando. El petróleo, el carbón, sobre todo el petróleo, tenían un recorrido que hasta aquí hemos llegado. Entonces, a partir de ahora, simplemente no es que no haya carbón, que sí lo hay. El problema está que cada vez es más difícil de extraer o gastamos más energía en su extracción que la que prácticamente nos procura. Con lo cual, pues no es rentable. Entonces, simplemente eso, pues vamos a meter las renovables que vienen a añadirse y que en un momento dado, mientras que hagan las otras, podemos hablar de sustitución, pero realmente no han venido a sustituir nada. Confiamos en ellas porque nos queda más remedio, porque esa transición energética a las mal llamadas energías limpias la vamos a hacer, si o sí nos guste o no, por las buenas o por las malas, pero la vamos a hacer. ¡Gracias!